Hombres armados secuestraron esta mañana camiones de empresas repartidoras en la ciudad de Lombardía, en Michoacán. Posteriormente, estos sujetos prendieron fuego a los vehículos sobre la carretera Lombardía-Uruapan-Nueva Italia y las autoridades y elementos de emergencia acudieron hasta este sitio para poder sofocar estas llamas. Se desconoce si hay lesionados, así como las causas de estos hechos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.